Estructuras de control para la programación, estructura de control repetitiva para la creación de menú de opciones. Como usuarios de las aplicaciones, siempre tendremos opciones para elegir, ya sea de forma tradicional o a través de pantallas táctiles. Todos ellos nos conllevan a lo que se denomina menú de opciones y en su caso, otro conjunto denominado submenú de opciones, realizados con estructuras repetitivas. Menú de opciones Es un conjunto de opciones que el usuario puede elegir de forma independiente y esta vez utilizaremos las estructuras Switch y Do While. Si observamos el programa, de la línea 9 a la línea 13, mostramos el menú, de la línea 15 a la línea 23, validamos el ingreso de los valores de la opción del menú con un Do While. Y de la línea 25 a la línea 38, utilizamos la estructura Switch, en el cual cada Case representa la opción del menú seleccionado. Finalmente, el Do que inicia en la línea 6 hasta la línea 40, While, nos permite repetir todas las opciones del menú. Submenú de opciones Es un conjunto de opciones que el usuario elige de manera independiente desde un menú principal. Observamos el programa en el que, desde la línea 11 a la línea 13, se muestran las opciones del menú. Desde la línea 15 a la línea 22, se valida el valor de esas opciones. Desde la línea 24 a la línea 60, se utiliza el Switch para considerar con los Case las opciones del menú principal. Todo esto, está dentro del Do While, que empieza en la línea 10, y termina en la línea 65, el cual permite repetir el menú principal. En esta oportunidad, en el Case 1 del Switch del menú principal, se muestran las opciones del submenú, desde la línea 28 a la línea 30. Luego, se valida las opciones ingresadas con un Do While, línea 32 a la línea 39, y también se utiliza un Switch del submenú, con sus respectivos Case, donde ya podrás operar, ingresar, mostrar. Todo esto, también dentro de un Do While, que está desde la línea 27 a la línea 53, para repetir el submenú. De la teoría a la práctica, menú principal de opciones de un cajero automático, mostramos el programa, en el que se muestran las opciones del menú del cajero automático, desde la línea 11 a la línea 17, luego se validan dichas opciones, en esta oportunidad tenemos 4 opciones, por eso es que la condición de validación del Do While nos indica hasta 4. Estamos hablando de la línea 19 a la línea 27, luego utilizamos el Switch para este menú, desde la línea 29 hasta la línea 71, y en cada Case se representa la opción elegida. Es decir, el Case 1 es Depositar según el menú cajero, ingresamos el monto de depósito, y lo acumulamos en el monto del saldo. En el Case 2, ingresamos el monto de depósito, verificamos en la línea 55, que ese monto de depósito sea menor o igual al monto del saldo que tiene. Si es así, decrementamos al saldo, y si no, el Else enviamos el mensaje que no tiene saldo suficiente. En el Case 3, mostramos el saldo como mensaje, la variable MSD, monto de saldo, y el Case 4, salir del menú cajero. Recordemos que el usuario pudo haber elegido directamente el Case 3, ver saldo, y si no hemos hecho ningún depósito o ningún retiro, nuestro saldo, nuestro saldo lo inicializamos en 0, tal como está en la línea 6. Así, mostramos de manera adecuada los valores del saldo. De la teoría a la práctica, submenú para opciones de un cajero automático. Observamos el programa, y se muestra las opciones del menú principal, desde la línea 10 a la línea 14. Luego se valida esas opciones de menú, desde la línea 16 a la línea 24. Y se utiliza el Switch para el menú principal, desde la línea 26 a la línea 105. Todo ello dentro del Do While para repetir el menú principal, desde la línea 9 a la línea 110. Observemos que ahora, en el Case 1 del Switch, tenemos que mostrar las opciones del submenú, desde la línea 33 a la línea 39. De igual manera, se validan las opciones con el Do While, y también se tiene un Switch para los casos de las opciones del submenú. Las mismas opciones que se realizaron del cajero automático. Todo esto dentro del Do While para repetir las opciones del submenú, que inicia en la línea 31 y finaliza en la línea 98. Conclusiones. Estructura de control repetitiva para crear menú de opciones. Entonces, el usuario puede elegir, en cualquier orden, alguna opción y repetir su elección. También puede crear submenú y repetir la respectiva elección. Se combina el uso de selectivas y repetitivas, como observamos en el programa EGEM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!